Sí, claro, y esto mantiene al Perú como el primer exportador mundial de agándanos. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, bienvenido, ¿cómo estás? Buen martes. Buenos días, un saludo. Un abrazo por el día de hoy, esperemos que por supuesto tengas excelente martes. Bueno, excelente noticia también, ¿no? Envío de agándanos. Cierra campaña con un crecimiento del 30%, otro logro de la agroexportación, Guido. Sí, claro, y esto mantiene al Perú como el primer exportador mundial de agándanos. Esto significa, mira, 1.430 millones de dólares de ingresos al Perú. Son 286 mil toneladas de agándanos que hemos exportado, que hemos producido este año, esta temporada. Esto es algo importantísimo, es algo muy valioso. Sin embargo, déjame decir algo que es también importante. Se ha incrementado el volumen en 30% con respecto a la campaña anterior, pero los precios han bajado un poco, Manuel, han bajado 16%. O sea, el precio ahora cerrado en 4 dólares 99 el kilogramo, ¿me entiendes? ¿Qué implica esto? Escúchame. Implica que tenemos que tener mucho cuidado y ahí el Ministerio de Cultura tiene que influir muchísimo en Senasa. Tenemos que abrir más mercados para nuestro arándano. Para que no nos pase, está bien, producimos más, pero terminamos nosotros tumbándonos el precio, ¿me entiendes? O sea, eso es como dispararse a los pies. Cuidado. Nos ha pasado dos veces, ¿ah? Nos pasó con la páprica, nos hicimos como loquitos porque era muy rentable y finalmente nos tiramos el precio abajo 50% en una campaña. Y nos pasó también con el espárrago. Así que estas cantidades, ya cuando comienzas a tener ese peso mundial, que tu exportación es la número uno, que estás exportando 1.500 millones de dólares, que estás exportando 286.000 toneladas, ya tu presencia en el mercado tienes que manejarla con mucho cuidado. Y ese es el tipo de asesoría que tiene que dar el Ministerio de Agricultura. Porque mira, los precios han caído 16%, y eso significa que en términos de rentabilidad de ingresos, solo hemos subido 9%, cuando en volumen hemos subido 30%. O sea, el volumen ha compensado la bajada de precio. Pero la noticia sigue siendo extraordinaria, pero aquí hay una luz ámbar que nos dice, cuidado, no nos aloquemos y sigamos incrementando 30%, 30%, porque vamos a sufrir el efecto precios. Y acuérdense, les dije, pasó con páprica, pasó con espárrago. Entonces, la salida ahí es abrir nuevos mercados, y quien nos ayuda más que nadie a abrir nuevos mercados es el Senasa, porque negocia que nos quiten las, digamos, limitantes fitosanitarias, que muchas veces tenemos tratado de libre comercio, pero por temas fitosanitarios no nos dejan entrar libremente. Entonces, ahí viene el gran desafío de este año para nuestras autoridades del Senasa, del Ministerio de Agricultura, inclusive del Comercio Exterior, el nuevo ministro que ha jurado. Ahí está el desafío. Correcto. Eso es lo bueno. ¿Algún nivel básico de planificación hay que tener? Pues, por supuesto. No es cierto. Mínimo. Claro que sí. O sea, hay que abrir los ojos para ver. Esto demanda el mundo. Muy bien, estamos respondiendo, pero bueno, hay que abrir más mercados. Pero también, si no estamos abriendo más mercados, hay que decirle a la gente, cuidado, que con mucho volumen bajamos precios. Y aunque pueda haber algún tipo de compensación, evidentemente no hay que dispararnos a los pies, tal como acaba de decir Guido. Un abrazo, Guido. Excelente martes para ti. Excelente martes para todos.